Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernando Larios. Soy abogado especialista en Derecho Privado, especialista de la Universidad Sergio Arboleda y maestrante de la Universidad de Valencia, España, maestría de Derecho, Empresa y Justicia. Soy el director del Centro de Conciliación del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, del programa de Derecho de la institución y soy docente hace poco más de seis años en la institución. Entonces, en su momento, cuando nos habíamos conocido algunos, que les di la clase o la cátedra de solución pacífica de conflictos, de conciliación y solución pacífica de conflictos, creo que les había dicho que era posible que nos viéramos en algunas cátedras de comercial. es el área en el cual más me programan las clases, ¿ok? Bueno, entonces, estudiantes es, supongo que Diego. Entonces, Diego. A ver, Diego, empecemos por Diego. Hola, profesor. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Monitor de las clases. No tiene cámara. No tiene cámara, Diego. Sí, señor. Sí, señor. Para que los nuevos te conozcan la carátula. A los nuevos les presento al monitor, a Diego. Pañeros, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Diego. Es un gusto y un placer. Lo que me pueden escribir. Ya les doy mis datos y cualquier cosa con el profesor Larios y conmigo. Mucho gusto para ustedes, Diego. Gracias, profesor. Diego, si quieres, puedes escribirlo aquí por el chat de Zoom. El teléfono. Sí, señor. Ya lo escribo. Ok, profesor. Bueno, gracias. Bienvenido. Juan Agudelo. A todos, buenas noches. Mi nombre es Juan Agudelo. Soy nuevo en la universidad. Bienvenido, Juan. Gracias. Esperamos, hablo en nombre de tus compañeros de clase, mío propio. Esperamos de que este sea un espacio en el cual puedas crecer, no solo un conocimiento comercial, sino también que podamos crecer como personas. Ok. Esa es la idea, profe. Bienvenido. Dale, muchas gracias. ¿Vienes de otra universidad? ¿Vienes en homologación? Sí, homologación. Sí, homologación. Esa es la universidad libre. Ok. Ok, qué bueno. Nicole Pérez. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, profe. Yormari Páez. Buenas noches, doctor. Pues qué placentero nuevamente recibir clases con mi doctor. No tienes cámara, Yormari. Sí, sí, sí. Claro, doctor. Que esto pueda conocerte. Bienvenida. Claro, miedo. Muchas gracias, doctor. El placer es mío, de verdad, nuevamente, adquirir esa sabiduría que siempre hemos recogido de mi doctor Larios. Pues, terminé cuarto semestre, pero por inasistencia me tocó repetir. Pero, una bendición volver a acompañarlos. Muchas gracias, doctor. Bienvenida. Pero ya habías visto conmigo esta catedra, o viste J. Catedra. No, vi Mecanismos. Ah, ok. Gracias, miedo. Bienvenida. Muy amable. Gracias, miedo. Yuliel López. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes cámara, Yuliel? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, profe. Ya habíamos visto clases. Sí. Ya habías visto conmigo el módulo de conciliación. Ok. Sí, señor. Bienvenida. Kelly Castro. Hola, Kelly. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que tú eres nueva. Yo te conozco, pero el resto de la clase no. Habla de un poquito de tú, de ti, de dónde vienes, qué haces, qué esperas de la clase. Ok, tu compañero, por lo menos. Yo, listo. Por cuestiones de, pues, paredena. Había aplazado, pues, el cuarto semestre. Ya habría visto clases también con usted. Muy buenas. Me agradezco nuevamente recibiendo sus conocimientos. Y, pues, nada, profe. Aquí voy a empezar otra vez a retomar. Y por eso estoy muy feliz. Bienvenida. Gracias, profe. Muchas gracias. Carolina Acosta. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Ya habías visto conmigo conciliación? Sí. Vimos conciliación el semestre pasado. Ok, bienvenida. Gracias, profe. Diego Rivera. Buenas noches. Se te escucha un poco lejos, Diego, y entrecortado. No te alcanzamos a escuchar. ¿Cómo me escucha yo? Ahí ya mejoró. Hola, hola, hola. Buenas noches, doctor. Sí, ahí mejoró, Diego. Ah, bueno, profe. Sí, me comentaba que ya había visto clases con usted en ilusión y en el mecanismo. Ok. Bienvenido. José Leonardo. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿No tienes cámara, José? Ya la estoy activando. Ya, mi profe. Sí, ya estuve también con usted el periodo pasado. Profe, buenas noches. Buenas noches, García. Buenas noches. Decía, José. Estuve el semestre pasado con usted, mi profe. Contento de nuevo de tenerlo como docente, como nos transmite los conocimientos tan buenísimos. Bienvenido, José. Gracias, profe. Ok. Pablo. Pablo Bocanegra. Doctor, buenas noches. También ví con usted el semestre pasado y tengo muchas expectativas con esta materia, ya que derecho comercial no se ha emitido. Bueno, bienvenido. Espero que después de esta cátedra, pienses seriamente en especializarte en derecho comercial. Gracias, doctor. Alessander Amaya. Mi doctor Larios, muy buenas noches. Vengo del módulo anterior, muy agradecido con usted por todo el conocimiento que nos transmite. Espero seguir aprendiendo mucho. Mi doctor, muy formal y gracias. Mis doctores, muy amables y gracias. Muy formal, mi doctor. Ok. Bienvenido, Nicolás Cardona. Gracias, doctor. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. También estuve con usted en la clase del semestre pasado. Bienvenido. Gracias, profe. Julián Osorio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Un placer estar otra vez en su clase, doctor. Gracias, bienvenido. Muy amable, gracias. Omar Cruz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Omar. Bienvenido. Gracias, doctor. Me tocó como por celular porque por computador. No pude ingresar, doctor. Ok. Gracias. ¿Quién es JD? Orlando Buitrago. Doctor, muy buenas noches. También tuve clase. También tuve clase con usted el semestre. Y pues, pues, bueno, vamos a continuar la clase nuevamente. Ok. Bienvenido, María Eugenia. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenida, María Eugenia. Bien, sí, señor. Andrés García. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, profe. De nuevo ahí. Recibiendo. Gracias con usted. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Profe, muy amable. Listo, Daniel Barajas. Doctor, buenas noches. Ya habíamos tenido el gusto de recibir la clase de conciliación con usted. Muy buenas noches. Ok, bienvenido. Egidio Fajardo. Buenas noches, profe. Nuevamente, con usted vimos el semestre pasado resolución de conflictos. Entonces, nuevamente aquí. Ok, bienvenido. Gracias, Jefferson Chaparro. Sí, señor. Muy buenas noches. Pásemos a saludarlo. Buenas noches, Jefferson. Bienvenido. Bueno, nuevamente aquí. Habíamos visto conciliación y seguimos en la lucha. Ok. Aquí tengo a alguien conectado. Me imagino que está desde el teléfono porque supongo que es el número, pero no. Bueno, te veo la cara, pero no veo el nombre. Será Javier Mauricio, doctor. Bueno, dice aquí el número 313. 339-6159. Sí, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Javier Mauricio García, doctor. Qué pena es que estoy tratando de conectarme por el computador también, pero no sé, la red está como caída. Entonces, me tocó por el celular. Ok, bienvenido. ¿Ya había visto clase conmigo anteriormente? Claro, doctor. Una clase espectacular. Creo que en tercer semestre, Yormari. Sí, claro. Con mecanismo. Ah, con Yormari. Pero ya hace rato. No, ahorita este año. No, no, no. Este año no hemos visto material con el doctor. Vamos repitiendo esta materia. Ok. Bienvenido. Gracias, doctor. Muy amable. Ok. José Manuel. Álvaro. Sí, señor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ya habíamos tenido el placer de tener clase con usted. Muy contento de que vuelva a ser así y esperar lo mejor, recibir lo mejor por parte de suya como siempre. Ok. Bienvenido, Laura Camargo. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Nada más que bien, Laura. Ya había visto clase conmigo anteriormente. Sí, señor. En el semestre pasado. Resolución de conflictos. Ok. Bienvenida. Gracias, profe. Un placer y espero poder aprender mucho esta materia este semestre nuevo. Ok. Ricardo Fajardo. Doctor, muy buenas noches. Nuevamente agradecido ya para empezar este nuevo módulo. Igualmente vimos el módulo anterior de conciliaciones. Ok. Bienvenido. Gracias, doctor. Mario Borges. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más? Bien, súper. Sí, nuevamente pues retomando clase contigo. Vi la clase pasada, Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos. Y integrado por saber cómo nos vas a alimentar tu conocimiento este módulo. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, acá tengo a alguien, veo que dice Huawei Y9, pero no dice el nombre. Huawei Y9 Prime, parece. Giovanni Leandro. Profesor, buenas noches. Igualmente vengo del módulo anterior y con la mejor disposición para este periodo. Gracias. Bienvenido. Jamie Jiménez. Buenas noches, doctor. No tienes cámara? Sí, sí, doctor. Buenas noches, doctor. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. También estoy, estoy viendo, eh, recorrido. Ok, bienvenida. Gracias, doctor. Ana Forero. Ana Forero. Yo, profe. Eh, te activo la cámara. Bueno, el semestre pasado yo también estuve en clase con su merced, la verdad. No, no, no prendiste la cámara. Es bien, se trabó. Ya, creo que ya cargó. Ok. ¿Ya habías visto clase anteriormente conmigo? Sí, sí, señor. Ok, bienvenida. Huawei P30. Huawei P30 Lite. Bueno, Carolina Tenorio. Creo que soy yo, doctor, el P30 Lite. Qué pena. ¿Quién, Juan? Leonardo Lutano. Oye, te activo la cámara, a ver si estoy trabajando. Ah, listo. ¿Ya habías visto clase anteriormente? Sí, señor. El semestre pasado tuvimos clase con usted, sí, señor. Ok, bueno, bienvenido. Ok, doctor. Gracias. Carolina Tenorio. Buenas noches, profesor. Nosotros habíamos visto en conciliación y pues nada, feliz de estar otra vez con usted. Buenas noches, bienvenida. Bueno, gracias. Claudia Arenas. Buenas noches, profesor. Buenas noches, bienvenida. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te podemos ver. Ah, bueno, sí, señor. Contigo también ya habíamos visto clase el semestre pasado en METOS. Ok, bienvenida. Gracias. Julián López, ya se había presentado. Ok, Lenovo, alguien que dice aquí Lenovo María. Lenovo, María. Bueno, Fabián Arias. Fabián Arias. Angie Prieto. Buenas noches, profesor, yo no tengo cámara. Ok, Angie, primera vez que estás con este curso. No, señor, ya llevo acá con este ya cuarto semestre. Con usted ya habíamos tenido clase. Ok, bienvenida. Gracias. Héctor Corrales. Profe, buenas noches. Ya habíamos tenido clase el semestre pasado. Muy entusiasmado por adquirir nuevos conocimientos de esta clase. La verdad no sé nada de esta clase. Ok, Héctor, bienvenido. Gracias, profesor. Muy amable. Kelly Córdoba. Buenas noches, profesor. Igualmente ya habíamos tenido clase en conciliación. Ok, bienvenida. Gracias. Andrea Bautista. Buenas noches, profesor. Qué pena, tengo dañada la cámara. Ya habíamos visto una materia. Voy en cuarto semestre. Ok, bienvenida. Gracias. Adriana Beltrán. Profe, buenas noches. El semestre pasado también vi clases con el profesor. Entonces, muchas gracias de nuevo. Ok, bienvenida. Jairo Mantilla. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. El semestre pasado vi clases con usted y conciliación. Ok, bienvenido. Gracias, igual. Pedro Baños. Doctor, buenas noches. Un gusto. Y ya también haya visto clases con usted en el semestre pasado. Bienvenido. Gracias. Julián Osorio. Julián Osorio. No, pues ya se había presentado. Nunca. Pablo Bocanegra también te había presentado. Sí, señor. Sí, señor. Mario Eugenia. Doctor, buenas noches. Ahí te había presentado, ¿verdad? Sí, pero se me dañó un poquito el micrófono. Entonces, bueno, yo ya vi clases con usted, conciliación. Es muy agradable. Y aquí con entusiasmo a ver la nueva clase, que no sé nada. Y a disfrutarla y a entender y aprender. Gracias. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Daniel Barajas. Daniel Barajas ya se había presentado. Ya, pues sí, profe. Ya se había presentado. Sí, señor. Ya. Listo. Hugo Alexander. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ya nos habíamos visto el que me ha pasado. Un placer volver a estar con usted. Ok, bienvenido. Fernando Arevalo. Buenas noches, profesor. Yo tuve el placer de el curso pasado estar con usted y en el primer semestre cuando ingresé a la universidad también. Tengo mucha expectativa de este grupo y este curso y el conocimiento a recibir. Y buenas noches, compañeros, también. Ok, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. De Noil Castillo. De Noil Castillo. Doctor, buenas noches. Yo ya he visto la clase anterior con usted. Es bastante concreto, asertivo en lo que usted aplica. Y una bienvenida para los compañeros nuevos. Lo que podemos apoyar y compartir, pues, aquí estaremos dispuestos. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Karina Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya habías visto clase conmigo? Sí, señor. Ya nos habíamos visto en el semestre pasado y muchas gracias por compartir nuevamente su conocimiento con nosotros. Ok, bienvenida. Gracias. Verónica Sánchez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, yo ya vi la clase con usted el semestre pasado y realmente me alegra mucho volver a verlo. Me gustó mucho su metodología. Ok, bienvenida Verónica. Gracias. Alejandro González. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro Norria. Yo había visto clase con usted el semestre pasado también. Ok, bienvenido. ¿En Návila? Muy buenas noches. Me complace mucho volverlo a saludar. Ya había estado en clase con usted el semestre pasado. Clases prácticas, claras y productivas. Bienvenido a usted también, doctor. Muchas gracias. Gracias, bienvenida. Carolina Suárez. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo soy nueva en la universidad y también en el semestre. No, señor, no me está funcionando. Ok, Carolina, bienvenida. ¿Viene en homologación? Sí, señor. Vengo de la Universidad Inca de Colombia. Iba en séptimo semestre y pues por homologación que en cuarto. Ok, bienvenida. Esperemos que puedas integrarte con el grupo. Este es un grupo ameno, aplicado. Aquí todos son buenas personas, aquí todos son buenas personas, ok, en este curso. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y Ángela Arriaga. Buenas noches, profe. Buenas noches, no te veo. Allá voy. Muy bien. Muy bien. Entonces la cámara está un poco chica. Espero que ya haya visto clases con usted. Sí, ahí no hay luz donde estás. Pero bueno. Sí. Ya había visto clases, ¿cierto? Sí. He visto varias clases con usted. Bueno, bienvenida. Gracias. Wilmer Flores. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer. No, yo no había visto clases con usted, doctor, porque el año pasado aplacé un módulo. Ok, Wilmer, bienvenido. Espero que te guste la clase, la metodología. ¿Ya había visto clases con el curso? Sí, señor. Ok, bienvenido. Buenas noches. Jefferson Chaparro. Doctor, buenas noches. Ya me ha presentado, doctor. Rosa. Rosa Gudelo. Presente, buenas noches, doctor. Mi nombre es Rosa Gudelo para servirle. Vengo de la Universidad de Ikea. Estaba en el cuarto semestre. Y por homologación, empecé con los compañeros desde el semestre pasado, tercero. Y me placer poder tener la oportunidad de tener clases con el doctor. Me ha dado muy buena referencia. Gracias. Ok, bienvenida, Rosa. ¿Alguien más? ¿Falta alguien? Buenas noches, doctor. Ingrid de Tancu. No te vemos, Ingrid. Ya, un segundo. Ah, ya, ya. Ya, ya te veo, ya te vemos. Sí, señor. ¿Ya había visto clases o también eres nueva? Sí, señor. No, ya he visto clases. No, está imposible. Se la había olvidado a mi nombre, doctor. Ok, bienvenida, Ingrid. Gracias. ¿Alguien más? Estaba levantando la mano. Doctor, yo, buenas noches. ¿Quién es yo? Buenas noches, doctor. Yo, Diana Bautista. Buenas noches, Diana. Bienvenida. ¿Ya había visto clases conmigo? Sí, señor. Vimos la clase de conciliación y solución pacífica de conflictos. Ok, bienvenida, Diana. Gracias, doctor, mi amado. Hola. ¿Alguien más? ¿Faltó? Bueno, ahorita... Sí, buenas noches, doctor. Sigue, sigue, Jason. Tranquilo. No, pues nada. Muchas gracias. Bienvenido y, pues, con placer volver a recibir clase con usted. Un excelente docente y se aprende mucho. Entonces, muchas gracias y bienvenido. Bienvenido, Jason. ¿Alguien más? Bueno, al final paso listo. ¿Ok? Ya hay un foro. Dime, María. María. Me estaba levantándome la mano. Bueno, en el aula virtual hay un foro. Vamos a tener todos los días un foro en el aula virtual. La clave de matriculación en el aula virtual es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes van a responder el foro, aparte, pues, de conectarse aquí a través de esta plataforma Zoom para recibir la clase. En esa misma aula virtual, ahí en la sesión 1, está el protocolo para las clases, donde, bueno, aparece la ruta para acceder a Zoom. Y las condiciones de la nota. Voy a tomar tres notas. Y el primer parcial. El primer parcial va a ser el día 30 de julio. Va a ser por el aula virtual. Va a ser entre 10 y 20 preguntas. Preguntas de falso verdadero. Preguntas de selección múltiple. Y si la plataforma nos lo permite, bueno, miramos a ver la posibilidad de, de pronto, de una pregunta abierta o un caso. ¿Sí? La segunda nota la vamos a tomar de un trabajo que van a hacer ustedes de forma individual. Entonces, ahorita voy a dar los temas al monitor para que, si veo que se pueden poner de acuerdo, para que digan, bueno, tales personas vamos a trabajar este, este tema, tales otras, el otro tema. Si veo que no se pueden poner de acuerdo, no sé si ustedes han ido a Leticia, Amazonas. Entonces, Leticia, hay una isla que se llama la isla de los micos. Y ahí los micos están entrenados para tomarse selfie. Si yo veo que es más fácil tomarse una selfie con 20 micos allá, que ustedes se pongan de acuerdo sobre el tema que van a trabajar. Entonces, yo designo los temas. ¿Ok? Deocráticamente. Digo, George Mari va a trabajar tal tema. Jefferson va a trabajar tal tema. Rosa va a trabajar tal tema. Pedro le toca tal tema. Javier Mauricio tal tema. ¿Ok? Entonces, voy a dar la posibilidad de que ustedes puedan ponerse de acuerdo con el monitor para ese trabajo. De una vez digo, son solo seis temas. Diego, ¿cuántas personas son aproximadamente? Profe, pues inicialmente somos 74, pero pues yo veo conectadas, estamos 59 personas. Ya tengo prácticamente. Esos 59, descuéntame a mí. Quedan 58. 58 personas. Estamos en la plaza. 57. Bueno, pongamos 60, pongamos 60, pongamos 60. Suponiendo que fueran 60 personas y son seis temas, significa que 10 personas van a trabajar el mismo tema. Pero el hecho de que 10 personas van a trabajar el mismo tema, no significa que van a romper la cuarentena, el aislamiento obligatorio dentro de la localidad donde vivan para ir hasta el otro compañero para hacer un trabajo. Porque el trabajo va a ser individual, ¿sí? Entonces, cada uno va a presentar un trabajo. Yo no les voy a exigir que el trabajo venga con normas APA, ni con normas y con TEC, nada de eso. Pero por lo menos que traiga lo básico de un trabajo. ¿Y qué es lo básico de que debe presentarse en un trabajo por escrito? Una portada, una tabla de contenido, una introducción, unos objetivos. Y el tema que se está desarrollando, unas conclusiones y una bibliografía o webgrafía. No es que ustedes van a entrar a Google, entonces como Google lo sabe todo, copian y pegan. No. Ustedes pueden copiar y pegar, pero como una referencia. Pero tienen que explicar el tema. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas? Los temas van a ser competencia desleal. Mañana definimos las fechas. Ahorita solamente voy a dar los temas. Competencia desleal sería el primer tema. El segundo tema va a ser sociedades. Gracias. Permita un momentico que estoy abriendo aquí el contenido programático. Gracias. El tema 3 va a ser personificación de la sociedad, personificación de la persona jurídica. Profesor, ¿me puede hacer un favor? Me repite los tres temas para grabar el audio. Gracias. El primero, competencia desleal. El segundo, sociedades. El tercero, personificación de la persona jurídica o de la sociedad, que va a ser igual. El cuarto, solemnidad para el nacimiento de la persona jurídica. El quinto tema va a ser la administración y representación de la sociedad. Y el sexto tema va a ser la asamblea de accionistas o junta de socios. Esos son los seis temas. El quinto tema, administración y representación de la sociedad. Y el último tema, el sexto tema, asamblea de accionistas o junta de socios. Igual aquí lo estoy escribiendo en el chat. En este trabajo, me lo van a presentar una versión en español y en inglés. Ustedes ya saben, ya son expertos traductores. ¿En qué? ¿En inglés, profe? Spanish. ¿En inglés? Legal English. Ojo, es la traducción del trabajo. Yo no quiero un astra. ¿Saben qué es el astra, no? El astra es un resumen. Very good, very good. Ya ustedes vieron en tercero inglés. O sea, ya, eso para ustedes es papaya. Es un tema mogoyo. Es hacer una traducción de estas. Hay un traductor aquí que yo le estoy recomendando que se llama El Mundo. Es un traductor español. Ahí en ese traductor va a traducir. Van haciendo la traducción por párrafos. Van copiando y pegando los párrafos y les va traduciendo los párrafos. ¿Ok? Es una forma, digamos, sencilla de hacer la traducción del documento. Y en las fechas que están en el contenido programático, pues vamos a trabajar esos temas. Ahora, no es necesario que la exposición que van a hacer la hagan en inglés. Pero si alguno quiere hacer parte del tema en inglés, muy bien. ¿Sí? Porque entonces va a obtener una nota mucho más alta. Bueno, preguntas sobre esto. Ese trabajo y la exposición van a ser la segunda nota. Las fechas están en el contenido programático donde dice el número de la sesión en la cual corresponde. Va a ser después del parcial. Y la última nota que va a valer el 40%. Esa nota, la última, va a ser un examen escrito en el aula virtual. Bueno, preguntas sobre las notas. Profe, ¿cuándo se tiene que definir el tema? ¿Podemos enviarle ya el tema que queremos hacer? Yo dije que Diego mañana me diga si se pudieron poner de acuerdo. Si no se pusieron de acuerdo, entonces yo deocráticamente lo designo. No, profe, los compañeritos se ponen de acuerdo ahí con los grupos. Listo, bueno, entonces mañana en la clase me confirman. ¿Ok? Sí, señor, ellos me envían una lista y no hay problema. Doctor, ¿me puede hacer un favor? ¿Me repite las notas? ¿Sobre lo de las notas? O sea, el trabajo es la segunda nota y la tercera nota. Y la tercera nota, el examen final. Y el examen final también va a ser escrito por la plataforma. Ok, muchas gracias. Doctor, una pregunta, ¿la nota sigue siendo cualitativa? Esa parte no te la puedo responder ahorita. No sé si va a ser. Creo que vamos a reportar cualitativa y cualitativa de ambas formas. Aprobado y la nota. Gracias, doctor. Ok. A ver. Bueno. Quedó clara entonces la regla de juego, ¿sí? Sobre las notas, cuántas notas van a ser, cuánto es el porcentaje de cada nota, los temas de las exposiciones. Bueno, yo dije, poniendo un ejemplo, que si eran 60 personas, salían a 10. Pero como yo sé que van a ser más de 60, entonces, lo que no quiero, Diego, es que quede un tema con 15 personas y otro tema con 5, ¿sí? Sino que esté más o menos equilibrado en el mismo número de estudiantes, para que lo tengan 50, por favor. Pues la máxima sería que 8 personas, 10 personas, profe. No, pues, si hubiesen 72 personas, por ejemplo, lo divides entre 6, te va a dar 12. Sí, 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 entonces, dependiendo del número que haya. Yo sé que hoy, el primer día, pues, no van a venir todos. Yo eso lo tengo claro. Bueno, pero esperemos que mañana, pues, ya sepamos quiénes van a estar realmente en la clase y podemos determinar el número de asistentes a la cátedra. Pregunta, doctor, ¿se está manejando algún grupo en WhatsApp? No conozco a Diego, no sé cómo se va a manejar. Yo quisiera saber esa información. Doctor Mauricio, el doctor Larios dejó el número telefónico del monitor, doctor Mauricio. No, aquí está, mira, aquí al principio de la conversación está en el chat de aquí de Zoom. Mauricio, ahí está el teléfono de Diego, 311-532-5789. Le escribes por el interno y él, con mucho gusto, te incluye al WhatsApp, ¿ok? Ah, ok, es que como no me había podido conectar, entonces no tenía esa información. Muchas gracias, doctor Larios. Ok, de todas maneras, no está de más la aclaración. Sábado, domingo, objetivos, yo no contesto chat, ¿ok? Entre semanas, de lunes a viernes. Si me preguntan algo en el transcurso del día, con mucho gusto, yo contesto. Pero un sábado, un domingo o un festivo, no contesto chat, para que tengan claridad sobre eso. Bueno, ya que no hay más preguntas, entremos en materia. Sí, sí. Como dijo el dermatólogo, ¿sabes cómo dijo el dermatólogo, Camilo? Buenas noches, si tengo. Dime, Camilo. Vale, te gano, pero. Profe, qué pena con usted interrumpirlo. Es que quería hacerle una consulta. Yo con usted vi conciliación y solución pacífica de conflictos, pero no me reportó su merced a la nota. Ahoritica estoy mirando en el aula virtual y tengo los tres cortes en cero. Bueno, ya he pasado. Mañana cuando vaya a empezar la clase, ¿me recuerdas? Y ten presente la fecha exacta del módulo. Sí, yo sé que desdí clase este año, pero no me acuerdo las fechas exactas, porque tengo que buscar. Entonces, mañana me dice, vimos la materia en tal fecha, ¿sí? De tal fecha a tal fecha y entonces, en base a eso, yo busco la nota que reporté. Y, pues, si hay lugar a hacer alguna corrección de nota, pues, con mucho gusto la hago. ¿Ok? Vale, mi gente, muchas gracias. Profe, qué pena. Yo también tengo el mismo problema. Igual, la misma respuesta, compa. Listo, profe. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Para los que tienen el inconveniente, igual. Sí, la respuesta es la misma. Mañana me dicen, empecé tal día y terminé tal día. Y yo verifico. Y si efectivamente debo hacer alguna corrección, pues, le tomo ya después por el interno los datos a cada persona que reporte esa novedad. Profe, qué pena. De pronto, pues, no sé, darles, darles los temas, porque ya no están estudiando varios compañeros, es el mismo tema, entonces, no sé cómo hacerlo. Por eso, si te escriben 10 personas que quieren hablar sobre la competencia leal, los primeros 10 que se arrodillaron son los primeros 10 que se confesaron. O sea, esos primeros 10 son los que vas a incluir en ese tema. Bueno, entonces, entremos en materia. Sí, como dijo por ahí Camilo Andrés Algrano, como dijo el dermatólogo. Bueno, vamos a hablar sobre la historia del derecho comercial. Voy a hacer una pregunta, pero si no la saben, que es lo más probable, pues, entonces no hay ningún problema. Para eso estoy yo acá. Sin googlear, sin buscar en Google, ¿cuándo fue la fundación de Roma? ¿En qué año se fundó Roma? 700 antes de Cristo. En el año 450 antes de Cristo. Wilber, casi le das. Pegó el palo, Wilber. 753 antes de Cristo. El año 753 antes de Cristo. Cuando tú vas a Roma, puedes ir por Google Earth. Hay un monumento que se llama Roma Lupa. Y hay una representación, hay un monumento con una loba amamentando dos bebés, Rómulo y Remo. Bueno, la leyenda dice, la historia dice que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, quienes fueron amamantados por una loba. Y se toma como punto de referencia que la creación o la fundación de la ciudad fue en el año 753 antes de Cristo. Entonces, ustedes saben la influencia que tuvo el derecho romano en el mundo occidental, en nuestro, en nuestra sociedad y en nuestro derecho, muchas de las instituciones que hoy en día tenemos vienen de Roma. Entonces, ustedes es probable que piensen, bueno, el derecho romano, el derecho comercial inició en Roma o su regulación, las normas que establecieron unas reglas sobre cómo debía ser el trato entre los comerciantes y cómo resolverse los conflictos entre los comerciantes. Entonces, pudo haber nacido en Roma, pero la respuesta es no. Roma, si bien es cierto que fue fundada en el año 753 antes de Cristo, dicen los historiadores que los primeros vestigios que hay sobre normatividad o sobre las primeras leyes, se remontan a Hammurabi y el código de Hammurabi, que fue esa primera legislación o esa primera norma o esa primera codificación que se tiene conocimiento, es sobre el actual territorio de la península de Mesopotamia, la península donde hoy están Irán e Irak. El territorio que actualmente es de Irán e Irak, ese territorio, fue en su momento esa primera civilización que tuvo una legislación o una codificación sobre el comportamiento de las personas en la sociedad. Pero después de ellos, que fue aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, estamos hablando de aproximadamente unos 4.000 años, vinieron las sociedades, las diferentes sociedades o culturas creando sus reglas, sus normas. Llegamos a Roma, el Imperio Romano estuvo vigente aproximadamente por 10 siglos, o sea, 1.000 años. Hacia el siglo IV, los historiadores dicen, los siglos IV de nuestra era, que finalizó o se terminó el Imperio Romano. Si ustedes de pronto han tenido acceso, han tenido la oportunidad de ver Netflix, es Netflix y hay otras plataformas donde hay series sobre Roma. Y hay una muy famosa, una muy buena, que se llama Spartacus. No sé si alguno de ustedes la haya visto, si ha visto Spartacus. ¿Algún ha visto Spartacus? Lo que está acá. ¿Será como de gladiadores? Sí, no, no. ¿No ha visto Spartacus? Sí, señor. Entonces, si ustedes miran, esa serie de Spartacus nos muestra a que Spartacus era un esclavo. La sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales. Los patricios, los artesanos, que eran las personas que hacían el comercio, y los esclavos. Los esclavos también se les permitía hacer el comercio, pero los esclavos no se consideraban personas. Es decir, no tenían la calidad de ciudadanos, de estar en las civitas, como se denominaba en ese momento en latín, para los ciudadanos. Entonces, quienes estaban en la condición de esclavos podían ejercer la actividad del comercio. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿cómo se caía en esa condición de esclavitud? Habían varias formas de llegar a ser esclavos. Una era haber nacido de una mujer en condición de esclavitud. Entonces, el hijo llevaba la condición de la mamá. Si la mujer estaba en condición de esclavitud, el hijo automáticamente era esclavo. Si el hijo nacía de una mujer libre, entonces el hijo era un ciudadano, no tenía la condición de esclavitud. Entonces, por el nacimiento, ¿sí? Por la, digamos, la situación de la mamá en el momento del parto. Otra forma de caer en esclavitud era por las deudas. Entonces, las personas no podían pagar sus deudas y cuando no podían pagar las deudas, tenían que convertirse en esclavos de ese acreedor. Esa era otra forma de caer en esclavitud. Y otra forma de también llegar a esclavitud era cuando había expansión del imperio, ¿sí? Cuando de pronto los que hayan visto en Netflix hay varias series sobre Roma, sobre los emperadores de Roma, Julio César es uno de los más famosos, que expandió el imperio más allá de los galos. Los galos es Francia, lo que nosotros hoy conocemos como Francia. Hispania, que es la península ibérica, o sea, España y Portugal. E incluso llegó hasta Britalia, que Britalia es United Kingdom, lo que nosotros conocemos hoy como el Reino Unido, la Gran Bretaña, ¿sí? Inglaterra. Todo eso, toda esa expansión que logró Julio César y los diferentes emperadores que tuvo Roma. Entonces, cuando conquistaban parte, otro territorio, era otra forma de que también se pudiese caer en la condición de esclavitud. Entonces, estos esclavos podían ejercer el comercio. Pero, nótese, que los esclavos no son considerados en esta sociedad romana, no son considerados personas. Entonces, por eso les preguntaba sobre la serie Spartacus. Si ustedes miran en la serie Spartacus, cuando van y los gladiadores pelean en la arena, como le llamaban ellos a ese show, a ese evento deportivo, por decirlo de alguna forma, aunque oficialmente los Juegos Olímpicos nacieron muchísimo tiempo después en Grecia, en Atenas. Entonces, este espectáculo, donde podía ese esclavo perder la vida, no pasaba a mayores. No habría ningún problema. ¿Por qué? Porque no era considerado una persona. Entonces, si moría en esa lucha, no pasaba nada, porque es como si hubiese sido un animal, como si hubiese sido un objeto que se hubiese perdido para el propietario de ese esclavo. Entonces, estas personas que estaban en condición de esclavitud, podían ejercer esa actividad del comercio. Y los artesanos, que eran los que tenían el oficio de hacer esta actividad del comercio. Durante esta época de la Edad Media del Imperio Romano, al final, Justiniano hizo una recopilación de las normas, pero la mayoría de la normatividad que hicieron los romanos, o que se produjo en Roma, fue hacia el derecho civil. Sí, hacia la ciudadanía, y cómo se obtenía, y la condición de ciudadano, y todo eso. Pero, no hubo prácticamente legislación que regulara la actividad del comercio. Realmente, la actividad del comercio, podríamos decir que logra la regulación o inicia las primeras normas para esta actividad del derecho comercial o derecho mercantil, cuando hable de derecho mercantil, es sinónimo de derecho comercial, se da en la Edad Media. Ahora, ¿cuál es la Edad Media? La Edad Media es el periodo en la historia del mundo moderno, después de la caída del Imperio Romano, hasta el descubrimiento de América. Algunos coinciden en que la terminación, que la Edad Media termina antes del descubrimiento de América, otros coinciden que es posterior al descubrimiento de América, pero estamos hablando que se da aproximadamente hacia el siglo XV, finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. La terminación de ese periodo, conocido en la historia como la Edad Media. Para muchos historiadores, la Edad Media es un periodo donde lo tildan de oscurantismo, donde no pasó nada interesante, donde no hubo, digamos, como que situaciones que pudiesen considerarse como positivas, mientras que hay otros que consideran que fue un periodo interesante. Bueno, para el tema que a nosotros nos ocupa, podríamos decir que la Edad Media es la época en la cual se regula la actividad del comercio, donde surgen las primeras codificaciones, donde surgen las primeras normativas para la actividad del derecho comercial. Vean que estoy aclarando, no es lo mismo que surja la normativa, es decir, que se empiece a regular la actividad, a decir que aquí, en ese periodo donde surja la actividad del comercio. El comercio era mucho más antiguo. Toda la civilización y las civilizaciones antiguas ejercían el comercio, pero no tenían unas reglas propias, no tenían, digamos, como un sistema de normativa que pudiese lograr un, digamos, como una balanza entre esas personas que ejercían la actividad del comercio y quienes ejecutaban esos actos de comercio con esas personas llamadas comerciantes. Entonces, en este periodo de la Edad Media es donde surge, donde surge la regulación del comercio a nivel mundial. Ahora, al finalizar la Edad Media, no solamente se da el descubrimiento de América, viene el periodo de la Ilustración. ¿Y cuál fue ese periodo de la Ilustración? Bueno, donde surge el movimiento enciclopedista que viene surgiendo en Francia, el periodo de la Ilustración, donde viene posteriormente el Renacimiento, y ustedes van y miran que hay muchísimos artistas reconocidos. Por ejemplo, cuando estuve en el Vaticano, pude apreciar algunas obras de Miguel Ángel y todos esos artistas de esa época, de ese periodo del Renacimiento. Y fue un periodo posterior, un periodo posterior a esa Edad Media. Es decir, cuando ustedes miran que en este, en estos periodos posteriores a la Edad Media, avanzó mucho la sociedad como tal, es donde viene entonces también la actividad del comercio a ir cambiando y cambiándose esas normas. La primera normativa, por decirlo, que va surgiendo en Europa, son las ordenanzas. Las ordenanzas, voy a escribirlas acá en el chat de Zoom. Hubo tres ordenanzas muy famosas. La de Burdeos, en Francia, la de Barcelona, en España, y la de Bilbao, en España. Ahora, vamos a hablar de la ordenanza de Bilbao. La ordenanza de Bilbao fue la que estuvo en el tiempo, de forma sostenida, más, con una vigencia mayor. La ordenanza de Bilbao estuvo vigente desde 1511 a 1829. Esa ordenanza de Bilbao regulaba la actividad mercantil, la actividad del comercio. En esta regulación que se daba en las ordenanzas, como la ordenanza de Bilbao, se fueron regulando esas relaciones entre los comerciantes y, entre los comerciantes y las personas que ejecutaban estos actos de comercio con ellos. He puesto en el aula virtual un video sobre la historia del derecho comercial, pero se las estoy resumiendo y de pronto haciendo énfasis en otras cosas que no habla mucho el video. Pero es importante que tomen nota de las fechas que yo les dé, porque, Jormari, es muy probable que en el parcial te apareciera una pregunta como ¿Hasta qué año estuvo vigente la ordenanza de Bilbao? Entonces las fechas son importantes para mí, así que las tengan claras. Una vez termina la vigencia de la ordenanza de Bilbao, se pide el primer código de comercio español. Y el primer código de comercio español se pide en 1829, es decir, en el siglo XIX. Profe, Buenas noches, qué pena, ¿me puede repetir el primer código? ¿Qué es que se me cortó el audio y no lo alcancé a escuchar? Primer código de comercio español fue en 1829, se despide en 1829. Pero los españoles no fueron los que se inventaron el código de comercio. Tenía un movimiento codificador influenciado por la Revolución Francesa. Y el primer código que se da en la historia fue el Código de Comercio Francés, aproximadamente hacia 1798. Ahora, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? O uno de los hechos más ilustrativos de la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla en mayo de 1789. Cuando ustedes vayan a París encontrarán que hay un monumento de la toma de la Bastilla. Dentro de esa revolución... ¿1789? Sí, señora. En esa revolución francesa habían tres consignas, tres palabritas. ¿Alguien se la sabe? Sin duda. Qué pena, doctor. Es que se le recortó todo el año. La revolución francesa fue en mayo de 1789. Entonces, la revolución francesa tenía tres palabras, tres consignas, que era lo que ellos promulgaban. ¿Cuáles eran, Wilmer? Libertad, igualdad y fraternidad. Exactamente, Wilmer. Muy bien. Congratulations. Entonces, ellos buscaban libertad, es decir, que se acabara con la esclavitud. Pero resulta que los Estados Unidos habían promulgado su independencia el 4 de julio de 1776. tres estados de la costa este, algunos de esos, Georgia, Virginia, West Virginia, Maryland, y otros de esos, de los estados que están sobre la costa, ¿sí? Por donde está el Distrito de Columbia, Washington, D.C., se declararon independientes de Inglaterra. Pero ellos venían con la tradición que estaba de Europa y era que había esclavos. Y los estados del sur, si ustedes toman un mapa, de los estados de la mitad hacia abajo, los estados del sur, es decir, todo lo que hoy es Arizona, Nuevo México, Alabama, Tennessee, Georgia, Florida, todos esos estados del sur eran estados que se dedicaban digamos mayormente a la agricultura. Entonces, como estos estados eran más agrícolas, necesitaban una mano de obra más barata, es decir, necesitaban los esclavos. Pero los estados del norte, es decir, si ustedes miran en el mapa los estados del norte, van a ver New York, New Jersey, Massachusetts, todos estos estados del norte venían con una influencia europea de la revolución francesa. Entonces, hay una película que pasa mucho por el cable que se llama Django sin cadenas, creo que uno de los protagonistas es Leonardo DiCaprio, parece que de uno de esta película. Sí, señor. Y muestran la historia del primer esclavo que logró la libertad en los Estados Unidos que se llama Dreg Skog. Y Dreg Skog, a Dreg Skog se le debe la enmienda número 13 de la constitución de los Estados Unidos. Hago un paréntesis. en 244 años que tienen los Estados Unidos porque hace unas menos de dos semanas, hace dos semanas cumplieron 244 años, ¿sí? Independiente, de haberse independizado de Inglaterra. ¿Cuántas reformas creen que tiene la constitución de ellos? En 240 y pico de años. tiene 30 reformas en 240 y pico de años. O sea, reformar la constitución de allá es un camello. No es tan fácil como la de nosotros. Vayan ustedes y miren del 91 al 2020 en estos 29 años de vigencia de la constitución de nosotros tienen más de 50 reformas en menos de tres décadas. y ellos llevan más de dos siglos y tienen 30 reformas. ¿Saben lo difícil que es reformar la constitución de ellos? Y lo fácil que es reformar nuestra constitución. Entonces, en esa constitución de ellos hubo una reforma, la enmienda número 13, gracias a la situación de Dreg Scott. Dreg Scott está en Georgia. Georgia es un estado racista. en los estados me perdonarán los afrodescendientes pero en Estados Unidos los racistas son los afros. Me consta porque tuvo un episodio así en Atlanta. Entonces, los racistas allá son los afros, por lo menos en Georgia. Entonces, Dreg Scott que era un esclavo de ascendencia afro logra su libertad cruzando hacia el estado que está al norte. Después de que logra ser independiente cuando cruza otra vez a Georgia a tratar de liberar a otras personas que estaban en condición de esclavitud así como lo había estado hoy. Y bueno, el caso de Dreg Scott llega a la Suprema Corte de los Estados Unidos y es donde se produce la enmienda número 13. Producto de esa situación viene la guerra civil en el gobierno de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln después de lograr pacificar el país se hace la enmienda número 14 de la constitución de los Estados Unidos. Durante ese periodo que estamos hablando que es del siglo finales del siglo XVIII comienzos del siglo XIX que cuando se da esa guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur influenciados también por la revolución francesa y por estas consignas que venían de Europa. Pero esas cositas también llegan aquí a Sudamérica también llegan a lo que era en su momento el virreinato de la Nueva Granada y es que la corona española en el Nuevo Mundo tenían dividido por decirlo de alguna forma Latinoamérica estaba dividido por virreinatos es decir en una franja o en un territorio existía una persona que era el virrey que era un español que obedecía al rey al rey de España y era como decir hoy el presidente de la república más o menos entonces cuando nosotros logramos nuestra independencia a ver una pregunta ya que está reciente que acabamos el 20 de julio ¿de qué año? no depende de la parte del país en la cual nos retiramos 20 de julio de 1810 1810 no la independencia la logramos el 7 de agosto de 1819 en el centro del país con eso se selló porque realmente viene todo un proceso ahora nos han enseñado en la historia que el 20 de julio de 1810 fueron los criollos donde un señor español de apellido Llorente le pidieron prestado un florero y ahí armaron la trifulca y es donde viene el grito de independencia ¿sí? y después de eso entonces vino que en 1811 el 11 de noviembre de 1811 la provincia de Cartagena se declaró independiente de la corona española en 1813 la provincia de Cundinamarca la de Panamá fue como en el 11 también o en el 12 y así se fueron declarando independientes ¿sí? hasta que en 1819 se sella con la batalla de Boyacá la independencia de todo el territorio y si ustedes miran entre 1810 y 1819 hubo varios intentos de los corsarios ingleses de reconquistar o de tomar Cartagena que posteriormente hacia 1815 llega Pablo Morillo con su llamada pacífica el pacificador Pablo Morillo que ingresa por Cartagena se establece en la depresión momposina la que hoy en mompos se establece su cuartel general llega hasta Barranca Bermeja y expande parte de ese territorio a retomar para la corona española pero bueno eso después ustedes lo podrán analizar en la historia pero ¿por qué preguntaba esto? porque a veces no tenemos claridad sobre realmente cuando logramos la independencia pero en 1810 no fue el primer grito de independencia o sea es el acto más simbólico pero antes de eso es decir a finales del siglo XVIII surgió en Socorro Santander el movimiento de los comuneros que fueron los que iniciaron por decirlo de alguna forma los primeros que que dieron como esos vestigios de querer lograr una independencia realmente lo que lo que algunos historiadores dicen frente a nuestra independencia es que los criollos de la época no querían realmente una independencia lo que querían era participar del gobierno porque es que solamente gobernaban los españoles entonces ellos lo que realmente querían era participar de la torta del poder ¿sí? era lo que buscaban ellos inicialmente que bueno terminaron dándose las cosas para que se fueran los españoles y entonces por ahí algunos memes pudiéramos elegir nuestros propios ladrones bueno eso es otra película ¿sí? pero ¿por qué menciono esto? porque resulta que nosotros nos declaramos independientes en 1819 y adivinen qué legislación funcionaba en el territorio que en ese momento se llamó la Gran Colombia entre 1817 y 1830 territorios de hoy de Panamá de Colombia Ecuador y Venezuela adivinen en materia mercantil qué legislación existía o cuáles eran las normas que se aplicaban la española de Bilbao claro estaba vigente la de Bilbao pero en 1829 cuando se pide ese primer código de comercio español entonces ya éramos independientes y nos regíamos por ese primer código de comercio español es decir cuando ya éramos independientes nos seguíamos regiendo por las reglas de España por las normas de ello nuestro primer código de comercio se da hasta 1858 perdón 1853 entonces hasta 1853 es cuando tenemos nuestro primer código de comercio ya no aplica el código de comercio español pero durante ese tiempo entre la independencia y nuestro primer código nos regíamos por las leyes de España por lo menos en materia mercantil ahora en España hay una en Sevilla que está está el archivo general de indias y uno tiene acceso en el archivo general de indias a la información de todo lo que tenía que ver con las actividades que se hacían tanto de España hacia el nuevo mundo hacia cada una de las hacia cada una de de estas de estos virreinatos en los cuales estaba dividido Latinoamérica entonces dentro de todo este periodo de tiempo yo puedo devolverme algunas veces en el tiempo un poco para continuar explicando a más profundidad ¿alguna pregunta hasta acá? No señor noches profe si puede volver a repetir la fecha del código que nos empezó a regir 1853 gracias profe bueno entonces mañana continúo con la historia terminamos de hablar sobre la historia de del comercio en en el mundo y hablamos sobre las diferentes teorías que se dieron frente al derecho comercial sobre el movimiento codificador vamos a hablar también sobre la jurisdicción consular y todo esto que tiene que ver con ese esa regulación incipiente para el derecho comercial o derecho mercantil bueno me voy a permitir hacer el llamado lista doctor una pregunta si te escucho gracias doctor es que tengo una duda o sea que en los seis temas que dio el doctor es aproximadamente 12 personas o algún grupo puede repetir tema no ¡Gracias!